Disparen primero y averigüen después. Fue la fatal consigna de la trágica jornada del 27 de febrero de 1989. Ese día, miles fueron asesinados y heridos a balazos por el gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez. Fue la acción institucionalizada en su máxima expresión del terrorismo de Estado. Cuando tú colocas los aparatos policiales y militares para exterminar a la población. Las calles se convirtieron en un campo de batalla donde supermercados y abastos eran saqueados por un pueblo hambriento. La razón, un paquete de medidas económicas neoliberales que con el apoyo de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial incluyeron la devaluación del bolívar, el incremento de los servicios públicos, la privatización de algunas empresas del Estado, la liberación de las tasas de interés, la eliminación de aranceles y la congelación de los cargos de la administración pública. Y quizás la medida más grave, el aumento del 100% del precio de la gasolina, con lo cual llenar un tanque de combustible pasaba a costar 165 bolívares en 1989. Durante el Caracaso, el gobierno de Pérez suspendió las garantías constitucionales, entre ellas, el derecho a la libertad individual, la suspensión de la libertad de tránsito, la suspensión de la libertad de expresión, la suspensión del derecho a la reunión, la suspensión del derecho a la manifestación pacífica y un toque de queda. Con estas medidas, arreciaron los abusos y atropellos, ya que muchos heridos se les dejó morir desangrados en plena vía pública y a otros se les obligó a correr para luego dispararles por la espalda bajo el amparo de la ley de fuga. Niños de 10 años, matados por la espalda, que no es justo. ¿Qué será eso con el pueblo venezolano? El caso que vive del lado la mataron en la puerta de su casa, le dieron un tiro por el tomo y se lo puso en la espalda. El otro le dieron un tiro en el racón, donde estaba parado, y entonces eso en el calle El Carmen de Cade. Lo más escandaloso de la masacre del 27 de febrero de 1989 fue la actitud cómplice de muchos países, organismos y dirigentes. Como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, de George Bush, quien apoyó públicamente a Carlos Andrés Pérez. Fede Cámaras, que apoyó abiertamente el paquete de medidas económicas neoliberales. Medios de comunicación y diarios como el Miami Herald, que en 1989 dedicaron un editorial ensalzando las supuestas virtudes democráticas de Carlos Andrés Pérez. Partidos políticos, como Acción Democrática, que en el presente forman parte de la MUT, o dirigentes políticos como Antonio Ledesma, quien fue un cercano colaborador de Carlos Andrés Pérez y ocupó elevadas posiciones durante su gobierno. Esto sin contar el tétrico papel jugado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tardó el inaudito lapso de 10 años en reconocer la violación de derechos humanos durante el Caracas. Jamás celebró juicio a Carlos Andrés, que fue el que ordenó la activación de este plan de exterminio, ni a su ministro de la Defensa, ni al gobernador de turno, ni a ninguna de las autoridades. Nunca hubo nada por parte de los órganos competentes. Los familiares de las víctimas terminaron siendo indemnizadas por el Estado venezolano bajo la conducción del gobierno del comandante Hugo Chávez. Jamás lo hizo Carlos Andrés ni lo hizo Caldera. Recordar, el 27 de febrero de 1989 es particularmente revelador, ya que muchos de quienes hoy pretenden condenar a nuestro país valiéndose de una supuesta defensa de los derechos humanos son los mismos que en el pasado fueron cómplices de la peor masacre en la historia de Venezuela. Un hecho que hoy más que nunca debemos recordar.